Y nosotros creemos que muy bien, para nosotros es un éxito, digamos, el programa porque nosotros vemos el uso que le dan a nuestras tarjetas en los supermercados y en todos aquellos comercios adheridos, porque la promoción de días de ensueño no tan solo se limita al último jueves, el último jueves se lo nota más por el porcentaje que es más alto del 50% y por el tema de que es en comida, en supermercados. Pero también sigue vigente, digamos, lunes, martes y miércoles en otros rubros que también se está trabajando muy bien. Bueno, se habla de la primera compra con tarjeta de crédito, ¿es la primera utilización o cómo es? Es la primera utilización, o sea, en el día el primer uso que se hace en el supermercado es la que va con la promoción. Quiere decir que si un cliente la quiere usar dos veces o tres veces, por más que no haya completado el monto, digamos, del stop o del monto máximo a devolver, le va a tomar únicamente de la primera compra. De aquellos tiempos hasta la fecha, bueno, primero hubo algunos inconvenientes, después no se registraron. Sí, por ahí tenemos algunos, pero que son no atribuibles al cliente, generalmente son o problemas con el comercio, porque tienen algún problema con el posne y por ahí ellos cambian el posne y no lo tenemos registrado nosotros dentro de la promoción. No obstante eso, todos los reclamos, hasta ahora prácticamente el 100% de los reclamos de los clientes han sido solucionados y se les produjo la devolución. El comerciante local, viendo la buena repercusión que tuvo otros comercios, ¿se sumaron más? ¿Hubo peticiones o no? Sí, nosotros tenemos adhesiones, digamos, prácticamente todas las semanas, en los distintos rubros tenemos prácticamente todas las semanas. En la cuestión del supermercado, no porque hay, digamos, el otro supermercado grande que hay acá en Santa María, nosotros intentamos hacer algún acercamiento, pero bueno, todavía no tomaron la decisión de incorporarse a este beneficio. Otro tema a preguntarle, vimos que las obras están avanzando en lo que es el municipio, donde se van a posiblemente implementar o poner cajeros allí. ¿Hay novedades al respecto? Sí, nosotros estamos, digamos, esperando, digamos, la parte técnica del banco. Justamente la semana pasada estuvo acá el arquitecto inspeccionando la obra, porque en principio nosotros tendríamos ya reservados los cajeros para... No es fácil, digamos, la disposición del equipamiento y no queremos perder esta oportunidad de que nos dieron, de que están reservados los equipos, por lo menos dos equipos nos dijeron de que en un principio estarían reservados para la instalación, digamos, acá en el municipio. Entonces, tomamos contacto con la gente de la municipalidad y le pedimos de que apuremos un poco la obra para no perder esta oportunidad. ¿Qué dijo el arquitecto? ¿Las condiciones en principio se estarían dando? Sí, sí, se están dando perfectamente. O sea, nosotros tenemos un monitoreo permanente, digamos, por lo menos una vez al mes está viniendo el arquitecto y está trabajando con el arquitecto de la municipalidad y en conjunto están sacando, digamos, el proyecto, adecuándolo a cómo deben ser las necesidades que nosotros requerimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!